hola a todos los de la comunidad mercado musical este vídeo es para mostrar cómo se dan cuenta ustedes quién no reportó un vídeo grabado con grabador de pantalla para así poder reportar a las personas que no están enviando su tarea como es lo primero que debemos hacer es identificar en qué lista se encuentra tu vídeo cómo hacemos esto bueno eso lo hacemos entrando a todos los links yo he enviado al grupo mercado musical en las tareas de reproducción día aquí estamos buscando la tarea que envíe la noche anterior esta tarea o actividad para el día domingo 3 de mayo entonces hay que leer muy bien esto primero que todo hay que leer todo esto porque ahí es donde se dice el plazo que se tiene para esa tarea y explicó cuánto debe durar en el vídeo y explico pues todo listo hay que leer eso entonces después de eso vamos a abrir cada link de estos para mirar que aquí está uno lista uno mercado musical este es el link de esa primera lista entonces tú le das clic y buscas tu vídeo si no está ahí la buscas en este en este link de la lista 2 si no está ahí la buscas en la lista 3 y así sucesivamente vamos a buscar un vídeo mío como como ejemplo entonces yo no sé dónde está mi vídeo entonces lo busco en una de esta lista 3 y clic por ejemplo en la en la lista 5 para buscarlo y él te va a abrir automáticamente la lista la va a reproducir de una vez cierto con el primer vídeo en este caso ustedes despliegan la lista y buscan y buscan su vídeo desplegándola recuerden que cada lista tiene de a 10 vídeos esto lo hice así porque habían personas que se quejaban mucho de que la lista general era una lista muy grande entonces los estoy poniendo solo a ver de a 10 vídeos por lista en cada día cierto eso es lo que pasa entonces por ejemplo ese es mi vídeo el que está sonando pero también este último es vídeo mío entonces ahí me di cuenta de que en la lista 5 están mis dos vídeos en el caso si ustedes deben tener solo uno por lista yo tengo de a 2 por lógica soy el administrador y el fundador entonces ya después de haber identificado en qué lista está tu vídeo volvemos a entrar al whatsapp miramos otra vez la tarea cierto y miramos por ejemplo yo encontré mi vídeo en la lista 5 entonces miramos a quien le tocó en ese día o en el día de hoy reproducir la lista 5 porque al que le tocó reproducir la lista 5 le tocó ver mis vídeos en este caso fue fernanda ronald y percy esas tres personas me deben reportar a mí con un vídeo como éste ya les voy a mostrar por ejemplo por ejemplo carlos él me reportó aquí más atrás desde por la mañana me reportó sus vídeos y él escribe un mensaje que es el mensaje que yo escribo siempre para saber ese vídeo a qué día corresponde y a qué lista se le asignó a la persona pues aquí envío mi reporte del día 3 de mayo eso eso se escribe por cada reporte que uno va a hacer cuando envía el vídeo cierto entonces recuerden que el vídeo grabado debe durar dos minutos entonces vamos a abrir el vídeo que envió carlos y empezamos a verificarlo entonces ahí él me reportó este vídeo deben verificar sus comentarios de que estén ahí sus comentarios de que estén el like de que esté suscrito todavía que esté activa la campanita esto es muy importante después de eso de verificar eso nos damos cuenta de que esta persona si nos reportó y no a esa persona no se le debe reportar al administrador porque se cumplió entonces tú no le vas a escribir el número por escrito a esa persona listo así es que hacemos nuestra verificación y nuestro reporte de quien no ha reportado quien no ha grabado el vídeo y quien no lo ha enviado después de uno saber quién no reportó se le escribe al administrador sí y se le envía número escrito así como lo hizo esta persona por ejemplo esta persona me escribió por escrito los números de las personas que no lo apoyaron o que no le respondieron o que no o que no reportaron sus vídeos o que no reportaron sus vídeos listo entonces espero hayan aclarado sus dudas este vídeo es muy importante para que todos realicen la actividad como es y todos seamos apoyados de la manera más efectiva y nuestros canales pescan muchas gracias y que pasen una feliz noche nos vemos mañana en el grupo mercado musical oficial para que cumplan todas las actividades las actividades